No es amigo A quien debes amar no es a mí Agradezco el amor pero no No lo puedo aceptar por favor No remuevas heridas de ayer No sabría volver a querer Y te haría llorar No es a mí A quien debes amar no es a mí Busca en otro lugar porque yo Solo baño te haría al quererte No es a mí En mi pecho el amor se acabó Alguien cruel sin piedad lo mató Solo tengo dolor que ofrecerte No es a mí A quien debes amar no es a mí Busca en otro lugar porque aquí Solo vas a encontrar sufrimientos Vete ya Hay millares que pueden amar Como tú te mereces y más Yo tan solo te haría llorar No es a mí A quien debes amar no es a mí Agradezco el amor pero no No lo puedo aceptar por favor No remuevas heridas de ayer No sabría volver a querer Y te haría llorar No es a mí A quien debes amar no es a mí Busca en otro lugar porque yo Solo baño te haría al quererte No es a mí En mi pecho el amor se acabó Alguien cruel sin piedad lo mató Solo tengo dolor que ofrecerte No es a mí A quien debes amar no es a mí Busca en otro lugar porque aquí Solo vas a encontrar sufrimientos Solo vas a encontrar sufrimientos Vete ya Hay millares que pueden amar Como tú te mereces y más Como tú te mereces y más Yo tan solo te haría llorar No es a mí No es a mí A quien debes amar no es a mí Busca en otro lugar porque yo Solo baño te haría a querer No es a mí No es a mí Mejor